...hacía la banda para Ozil, Ozil que le pone pausa al partido, quedan 20 segundos para llegar al 90 Ahí aguanta la pelota Ozil, opta por jugar con Cristiano Ronaldo Conduce la pelota Cristiano, el cambio de velocidad, llega a línea de fondo por el centro Cristiano, le pega Callejo Gol, anulado, el árbitro lo da, o sea el asistente lo da y el árbitro parecía que lo anulaba Pues si hay gol, marca el Madrid que sentencia el partido Y ahí vemos Álvarez de izquierda que miraba a la banda como pidiéndole explicaciones al asistente El gol que ha llegado del Madrid y lo ha marcado Mesut Ozil Tres minutos de añadido Y ahí vamos a ver la acción completa A mí el gol me parece legal, hay un defensor Sí, sí, está paulado Está claramente legal, vamos, no hay ninguna duda Pedían fuera de juego los hombres del Betis pero tras ver la repetición queda clarísimo Que el gol es en posición correcta de Mesut Ozil que marca su segundo gol, Karol, en el día de hoy Sí, y son ocho los que lleva ya en la liga BBVA Salto de la liga BBVA